Temas como la descentralización, la evaluación de autoridades, la valoración de la democracia y la percepción sobre la situación de la región en distintas áreas fueron algunos de los temas que recogió la encuesta Barómetro Regional, realizada por investigadores del Centro de Investigación sobre Sociedad y Políticas Públicas de la Universidad de Los Lagos. Varias cosas que surgen, una primera tiene que ver con el tema de la descentralización, nosotros percibimos en la encuesta un apoyo transversal muy fuerte a la descentralización política que se expresa en adición a la idea de elegir consejeros regionales pero también intendentes regionales, a la valoración de los gobiernos regionales como un actor del desarrollo, o sea una demanda muy fuerte que nos parece que tiene que ser escuchada. Barómetro Regional, en su segunda versión, buscó conocer la percepción de la ciudadanía de las regiones del Bio Bio, los ríos y los lagos, tras el trabajo de un equipo liderado por el investigador Gonzalo de la Maza. En este momento estamos en Chile en un problema de disponibilidad de datos, o sea el índice de desarrollo humano comunal por ejemplo del PNUD no se ha podido actualizar desde el 2003 por los problemas que han tenido las fuentes de datos objetivos, digamos las instituciones que proveen datos en nuestro país. Pero en este caso estamos hablando de datos subjetivos, de datos que las personas piensan. Para nosotros es clave que cuando se haga una política pública se considere la subjetividad de las personas. Barómetro Regional permite diferenciar y comparar la diversidad regional y territorial con la participación de los ciudadanos en base a información fidedigna y actualizada.